El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social presentó este martes 2 de agosto un grupo de medidas para el sector estatal de la economía con vista a disminuir el consumo eléctrico, teniendo en cuenta la situación energética por la que atraviesa el país. Las medidas, que pueden aplicarse de manera homogénea o incombinadas, son Trabajo a distancia y teletrabajo Trabajo en el terreno Vacaciones Ajustes en el horario Reubicación laboral Corresponde a cada jefe de entidad determinar las medidas laborales y salariales a aplicar, atendiendo a las características de cada actividad.